Bueno, para toda mi comunidad envigadeña, es muy, muy satisfactorio informarles que Envigado, dentro de un programa de acciones climáticas que se realiza con la Organización de las Naciones Unidas, hemos sido seleccionados con otras cuatro ciudades para el proyecto Queremos nuestra ciudad, We Love Cities. ¿Por qué nos ganamos este concurso? Porque hemos sido muy juiciosos en reportar en la plataforma CDP y ClayTrack, que es una plataforma internacional, nosotros permanentemente estamos alimentando e informando en esta plataforma todos los planes, proyectos, todos los retos, todos los riesgos, todo lo que tiene asociado el municipio de Envigado en cuanto a lo que es el cambio climático, entonces toda esta información le permitió a estos entes internacionales clasificar a Envigado y ponerlo a concursar con otras tres ciudades como Cali, Bogotá y Medellín en este gran concurso. Para nosotros es muy satisfactorio estar a nivel internacional mostrando qué es lo que estamos haciendo para mitigar el efecto del cambio climático. Entonces yo quiero invitar a toda la comunidad, a todos los que queremos este municipio, que a partir del primero de octubre votemos por Envigado, que se note que todos los ciudadanos, que todos queremos a Envigado. Es un concurso, cuatro ciudades, la primera que tenemos que votar es Envigado, fortalecer Envigado, que todos ustedes conozcan cuáles son todos estos programas y proyectos de cambio climático que nos están llevando a nivel internacional a tener un reconocimiento. Los invito a que visiten nuestras redes sociales. Amemos a Envigado, votemos por Envigado en el proyecto de We Love Cities. ¡Gracias!